La idea de la charla de esta mañana tiene que ver con analizar un tema que nos interesa a todos tanto como son la preservación del ambiente y los recursos naturales, analizarlo desde ciertas herramientas que nos provee el análisis económico del derecho. Ustedes saben que en los últimos 50 años, fundamentalmente a partir de un trabajo que publicó un premio Nobel de Economía, Ronald Coase en 1960, se generó una corriente de estudio del derecho analizado con las herramientas de la teoría económica, lo que permite tener una visión mucho más completa de cuáles son los efectos de las leyes, cómo uno puede analizar la eficiencia o beneficiencia de un sistema legal aprovechando las herramientas de la teoría económica. Y por eso la idea de esta mañana es repasar un poco y tratar de encontrar algunas ideas de cómo podríamos tener un sistema más eficiente para la protección. Seguramente, si yo pregunto aquí, ex ante en principio, quién está de acuerdo con que haya una legislación que proteja y preserve el ambiente y que proteja a las especies en peligro de extinción, etcétera, casi todos me dirían que yo. Y muy probablemente, si yo les dijera, miren, en realidad yo creo que no debería haber ninguna legislación de ese tipo, todos dirían que yo soy un desalmado, que quiero que nos muramos todos intoxicados y que las especies desaparezcan del planeta. Sin embargo, si fuera tan sencillo lograr resultados tan solo dictando leyes, el mundo sería diferente. Lo que pasa es que muy frecuentemente se sancionan normas jurídicas buscando ciertos efectos y en la realidad se producen efectos totalmente distintos. El análisis económico del derecho y lo que se ha llamado en la teoría de la elección pública, o public choice, nos ayuda mucho a poder buscar soluciones tal vez más eficientes para resolver los problemas. Entonces, en primer lugar, lo que a mí me gustaría es repasar brevemente cuáles son los principales ítems de la teoría económica. Ustedes saben que la economía es una ciencia que nos provee una cantidad de herramientas para el análisis de la conducta humana. Esas herramientas funcionan para todo. Uno hace análisis económico hasta cuando decide con quién se va a casar. Es decir, la economía es la utilización de recursos escasos y sobre todo, el más escaso de todo que es el tiempo, para la consecución de ciertos objetivos que uno ha elegido. Y por lo tanto, esas herramientas nos permiten analizar lo que querramos. Desde comprar la comida en el supermercado hasta cómo salvar un animal en peligro de extinción o si vamos a casarnos o no, o si vamos a tener hijos o no. Todo se puede analizar desde el punto de vista económico. Hay un premio Nobel de Economía, Gary Becker, que ha avanzado mucho en este tipo de estudios, que tiene, entre otras cosas, por ejemplo, un tratado sobre la familia, donde hace un análisis económico de todo, desde el matrimonio, la afiliación, el divorcio, todo tipo de relación familiar analizado con estas herramientas. Y esto nos permite, obviamente, pues, normalmente tomamos malas decisiones en este campo, pero de todos modos tenemos una cantidad de herramientas que nos permitirían avanzar un poco. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice la economía sobre la conducta humana? Que las personas actúan tratando de maximizar la utilidad. Es decir, pasar de una situación menos satisfactoria a una más satisfactoria. Todos nosotros actuamos constantemente tratando de lograr determinados objetivos que nos hemos planteado, que nos hemos propuesto. Y esto significa, en términos económicos, maximizar la utilidad. Es decir, aprovechar nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos en general, para obtener aquellos objetivos que nos hemos planteado. Esto lo hacemos todos. El hecho de que ustedes estén hoy acá significa que están maximizando su utilidad. Esto es, podrían estar durmiendo o podrían estar en otro lado. El hecho de que hayan decidido libre y voluntariamente estar aquí implica que para ustedes era más útil estar aquí esta mañana que estar haciendo alguna otra cosa. ¿Qué nos dice la economía? Ustedes saben que una de las definiciones de la economía es que la economía es la teoría de la escasez. Hay economía porque hay recursos escasos. Si todos los recursos fueran ilimitados y disponibles en todo momento y en toda cantidad, no habría una ciencia económica. Entonces, los recursos son escasos frente a las necesidades. De modo que cada uno tiene que ordenar sus preferencias y sus acciones de acuerdo con la mayor o menor utilidad que le pueda brindar distintas alternativas. La economía es la ciencia de las alternativas. Ustedes con su tiempo pueden hacer distintas cosas y tienen que optar qué es lo que van a hacer. Con su dinero pueden comprar distintas cosas y tienen que optar qué van a comprar porque no pueden comprar todo lo que les gustaría y por lo tanto tienen que tomar opciones, tienen que tomar decisiones. Los recursos son escasos. Por lo tanto, las necesidades tienden a ser ilimitadas y ustedes tienen que escoger qué es lo que van a hacer con su dinero para poder cumplir con lo que decíamos al principio, maximizar su utilidad. Por este principio, y esto es una de las grandes enseñanzas a la cual vamos a volver después del análisis económico del derecho, uno siempre tiende a preservar mejor la propiedad privada que la pública. Y esto es casi intuitivo, no hace falta demasiada explicación. Seguramente ustedes son más cuidadosos con sus propios bienes que con los bienes ajenos o con los bienes de nadie. Normalmente los jardines y las casas son mejor cuidadas que los parques y las calles porque hay incentivos en las personas para preocuparse más por el cuidado de sus propios bienes que de los bienes ajenos. Sobre la base de este principio de maximización de la utilidad. Ahora, obviamente alguno me va a decir, bueno, bueno, pero yo puedo preferir preocuparme más por los bienes ajenos que por los propios. Sí, es parte de las decisiones que pueden tomar, pero en general la mayoría de la gente no se comporta así. Casi todos son más cuidadosos con lo suyo que con lo ajeno. Y esto es un principio que los economistas han visto desde las bases propias de la teoría económica y que es muy útil cuando uno quiere elaborar un sistema jurídico. Yo les hablaba de Ronald Coase, premio Nobel de Economía en 1960. Escribió un artículo que se llamó El problema del costo social. Aquellos que sean estudiantes de derechos sería muy bueno que lo lean algún día. Y prácticamente ganó, digamos, un premio Nobel de Economía. La base de ese premio Nobel fue ese artículo que no alcanza a tener 100 páginas. Y lo que planteaba Coase era algo muy sencillo. Decía, miren, el proceso de mercado, el proceso económico de intercambio es maravilloso. Digamos, soluciona los problemas del intercambio de manera eficiente en tanto se den dos circunstancias o dos condiciones. Que los derechos de propiedad privada están perfectamente definidos. Es decir, que cada uno pueda ejercer derechos sobre los bienes en los que está transando. Y que no existan costos de transacción. Los costos de transacción son los costos que ustedes tienen para poder realizar intercambios económicos. Si ustedes quieren comprar un automóvil, por ejemplo, ustedes necesitan, primero, saber quién vende automóviles. Necesitan saber cuál es aproximadamente el precio de mercado de los automóviles. Tienen que saber qué tipos de automóviles hay y cuál le conviene comprar. Tienen que ir a la agencia, contratar con la agencia, ver que la agencia con la que van a tratar sea un negocio responsable y que realmente le venda un automóvil que no vaya a tener problemas ni legales ni mecánicos en el futuro. Todo eso tiene costos. Llevar a cabo transacciones económicas no es gratis. No es simplemente que yo decido tengo 10.000 dólares, quiero un carro, ya está hecha la transacción. Nosotros estamos acostumbrados a que hay un proceso bastante fluido de información a través de la cual, que es el sistema de precios, a través de la cual nosotros tenemos acceso a mucha de esa información. Y estamos acostumbrados a que hay una cantidad de instituciones, llámese los tribunales o las agencias de seguro o otro tipo de instituciones que nos van a permitir llevar a cabo nuestros intercambios. Pero todo esto no se da automáticamente. Todo esto hay que formarlo, se ha formado por algún proceso. Y esto, justamente lo que decía Coase, hay que tenerlo muy en cuenta, porque depende que los costos de tener intercambios, sean mayores o menores, que de eso va a depender que la gente pueda usar más eficientemente sus recursos o no. Y esto tiene un costo económico para la sociedad en general muy alto. Cuando en la sociedad los costos de transacción son muy altos, la gente no puede aprovechar al máximo sus recursos económicos. Cuando en los países donde los tribunales funcionan mal y donde ustedes, si alguien incumple un contrato, saben que van a estar años litigando y no van a poder hacer cumplir sus derechos, eso es un costo de transacción altísimo. Si hay mecanismos de respuesta más rápida para hacer cumplir los contratos, eso disminuye los costos de transacción. Y este es un punto fundamental a tener en cuenta. Estamos hablando de principios de la teoría económica, vamos a ver después cómo se aplica todo esto al tema de los recursos naturales. Entonces, hay costos de transacción que tienen que ver con el propio proceso de mercado, como decíamos, la información, saber a quién le voy a comprar, qué producto voy a comprar, etc. Y hay costos de transacción exógenos al mercado, esto es, que no tienen que ver con el trato en sí mismo, pero que tienen que ver, por ejemplo, con que haya tribunales o un sistema legal que me permita ejercer mis derechos razonablemente. algo que viene en la teoría económica y social desde la época de los llamados autores morales escoceses, Adam Smith, Adam Ferguson, David Hume, es el reconocimiento de que el conocimiento humano no es limitado. Friedrich Hayek, justamente, otro premio Nobel de Economía, fue quien retrajo al siglo XX esta idea y explicó con mucha claridad que el conocimiento en la sociedad es un conocimiento disperso. Cada uno de ustedes sabe mucho sobre algo en especial, sabe mucho sobre, por ejemplo, su casa, su familia, a sus amigos, sabe mucho sobre la carrera universitaria que está estudiando, pero a medida que se va ampliando, que se va saliendo de ese círculo de conocimiento, el conocimiento cada vez es menor y hay un montón de cosas sobre las cuales ustedes no saben nada. Y nosotros, por eso tenemos, una cantidad de conocimiento muy importante sobre ciertas cosas y una enorme ignorancia sobre todo lo demás. pero ese conocimiento y esa ignorancia no es igual para todos. Una de las bases del sistema de intercambio en el proceso económico es poder hacer que el conocimiento que cada uno de nosotros tiene sea aprovechado a través del intercambio para que cada uno haga lo que mejor sabe hacer o aquello sobre lo que más sabe y pueda obtener a cambio aquello que más sabe hacer el otro. La base de la división del trabajo es la división del conocimiento. Hay división del trabajo porque algunos son más especialistas en hacer algo y otros en hacer otra cosa. Ninguno de nosotros tiene todo el conocimiento sobre todo. entonces el tema de la información en el proceso de mercado es un tema vital. ¿Cómo podemos suplir este problema de falta de conocimiento que nosotros tenemos? Bueno, a través de un sistema de información que normalmente nos lo van a dar los precios. ¿No? Los precios son como una especie de tablero de señales. cada vez que ustedes tienen bueno, conseguí tengo 200 quetzales a ver, quiero ver en qué los voy a gastar. Ustedes automáticamente empiezan a pensar en los precios de las cosas. Bueno, con estos 200 quetzales puedo comprar esto o puedo comprar aquello. El tablero de información sobre cómo invertir sus recursos en una en un proceso de mercado abierto son los precios. Los precios les indican las preferencias de determinadas personas y les permite a ustedes canalizar sus propias preferencias hacia aquello que ustedes quieren lograr. Y es la primer fuente de información sobre cómo funciona el mercado. Y cuando hablamos de precios tengan en cuenta que hay precios monetarios y no monetarios. El precio es todo lo que ustedes van a tener que entregar a cambio de lo que ustedes quieren. Y no es solamente dinero, puede ser esfuerzo, trabajo, tiempo. Piensen que el tiempo es el bien más escaso que los seres humanos tienen. De modo que ese esfuerzo, aquello que ustedes entregan a cambio de lo que reciben puede ser expresado en moneda pero también en otras cosas que ustedes dan. Puede ser monetarios o no monetarios. Y lo que pasa en el mercado cuando los precios tienden a subir en determinadas actividades. Ustedes buscan alternativas. Por un motivo endógeno al mercado cae terriblemente la producción de papas. El precio de las papas sube. Ustedes dejan de comer papas y comen otra cosa. Los precios les indican a ustedes cómo ordenar sus preferencias y cambiar sus preferencias y tomar las decisiones con el propósito de alcanzar aquello que decíamos al principio que es maximizar su utilidad. Tengo 200 quetzales. ¿Cómo los distribuyo? Bueno, los precios me permiten obtener una cantidad de información para tomar ese tipo de decisiones. Otro elemento fundamental, recuerden el teorema de Coase. Esta explicación que Coase dio se conoce en Derecho de Economía como el teorema de Coase que muy sencillamente les diría el proceso de mercado funciona en la medida en que no existan costos de transacción y los derechos de propiedad estén totalmente definidos. Cuando existen problemas, ya sea que los costos de transacción son altos o los derechos de propiedad son difusos, el sistema jurídico aparece como una forma de resolver estos problemas. La ley lo que tendría que tener en cuenta es cómo logro mejorar la definición de derechos, disminuir los costos de transacción o en todo caso cuando todo esto es imposible encontrar una solución que pueda hacer que las personas puedan tener tratos entre sí. por lo tanto los derechos de propiedad son fundamentales en esta actividad. No puede haber precios si no hay derechos de propiedad porque en realidad los precios son la expresión de las valoraciones de las personas que intercambian y que deciden entregar la propiedad versus entregar la propiedad de otra cosa. Es decir, el derecho de propiedad está íncito en la noción de precios y por lo tanto para que pueda existir un proceso económico cada uno de ustedes debería tener la potestad de tomar decisiones sobre la base justamente de derechos de propiedad definidos. Y los derechos de propiedad es lo que permite el cálculo económico, digamos, si no hay precios no hay cálculo económico, si no hay propiedad no hay precios y le permite imputar costos y beneficios porque ustedes están tomando una decisión cada vez que ustedes realizan una compra o una venta están tomando decisiones, están imputando costos, están mandando señales, cuando mucha gente compra un determinado producto está mandando un señal a la sociedad y lo que va a pasar es que el precio de este producto tienda a subir. Entonces, todo este proceso de señales del mercado solo es posible en la medida en que existan derechos de propiedad definidos. Y disminuye la existencia de derechos de propiedad el problema del freerider que es un tema fundamental vinculado con los recursos naturales y el ambiente como vamos a ver después. Freerider es un concepto que implica aquella persona que aprovecha los beneficios de algo sin pagar los costos. Freerider la traducción literal saben sería aquel que viaja gratuitamente. Esto es el que no paga por lo que recibe. Una persona que por ejemplo en una sociedad la comuna decide mejorar un parque limpiarlo poner nuevas plantas y hermosearlo a lo mejor hay alguien que no paga impuestos y está aprovechando las ventajas de los impuestos que pagaron otros y en este caso está actuando como un freerider él obtiene un beneficio esto es disfrutar de un parque muy lindo y muy limpio y le está transfiriendo los costos a aquellos que pagan impuestos que no es él. Entonces un caso común ustedes van a un mall y en el mall tienen aire acondicionado tienen música funcional y todo lo demás ustedes no necesitan entrar a un negocio y comprar nada para disfrutar de todo eso son freeriders en ese caso están obteniendo un beneficio que en el caso del mall es calculado por el propio mall que dice bueno yo a mí este costo me conviene realizarlo porque de este modo atraigo que la gente venga al mall pero hay situaciones donde la situación del freerider no puede ser evitada y tiene que ver fundamentalmente con que los derechos de propiedad no están bien definidos cuando no hay una buena definición de derechos de propiedad como vamos a ver ahora con algunos ejemplos es mucho más fácil que determinadas personas puedan aprovecharse de algo sin pagar los costos cuando los derechos de propiedad están todos definidos nadie va a permitir que se aprovechen de lo de uno sin pagar el costo a menos que uno se lo quiera dar gratuitamente consecuencias de todo esto las personas toman decisiones sobre la base de la información disponible que no es perfecta como vimos teniendo en cuenta las preferencias e incentivos personales yo voy a tomar una decisión sobre la base de lo que yo quiero de maximizar mi utilidad para tomar esa decisión recurro a toda la información que dispongo en el mercado una de las cuales la principal de las cuales son los precios tengo en cuenta los costos de transacción cuánto me va a costar poder acceder a lo que yo quiero no sólo en el precio monetario con el vendedor sino en todo lo demás voy a tener en cuenta el modo en que estén definidos los derechos de propiedad y fundamentalmente los condicionamientos del sistema jurídico y acá entramos a ver justamente qué efecto o función tiene el orden jurídico en todo esto porque el tipo de leyes que ustedes tengan puede o bien contribuir para que esto funcione bien o bien ponerle trabas para que esto no funcione y generarle a ustedes costos adicionales impuestos por la ley que impiden en que la gente pueda tener llevar a cabo estas transacciones entonces la gran enseñanza de Coase en todo esto fue ojo con el tipo de leyes que dictan porque por muy buenas intenciones que el legislador pueda tener cuando sancione una ley a lo mejor entorpece todo esto y termina produciendo efectos mucho más contraproducentes que los que el legislador tenía en miras la regulación jurídica en una sociedad a partir del análisis económico del derecho pasa mucho menos por cuestiones morales y de que el legislador quiere producir determinados bienes de determinados beneficios a la sociedad y pasa mucho más por tener en cuenta las consecuencias económicas que va a tener sancionar este tipo de normas y esto por eso es que a partir de los años 50 o 60 del siglo XX el derecho se empezó a nutrir con el análisis de este tipo antes de sancionar una norma o antes de que un juez dicte una sentencia tiene que tener bien en cuenta las consecuencias directas e indirectas que su decisión va a tener y por eso es que ustedes tienen y esto muy rápidamente para no desviarnos del tema en el mundo occidental tienen básicamente dos sistemas jurídicos fundamentales tienen el sistema llamado continental europeo que es el que seguimos todos los países latinoamericanos que en realidad está basado en leyes escritas dictadas por un parlamento en forma general y obligatoria para todas las personas un derecho que se elabora de arriba hacia abajo y tienen el sistema anglosajón fundamentalmente que también tiene una tradición romana en los inicios del derecho romano que en realidad se elabora de abajo para arriba esto es personas llevando a cabo contratos jueces resolviendo conflictos y a partir de la resolución de conflictos elaborando pequeñas normas jurídicas que con el tiempo se van desarrollando afianzando y crean una jurisprudencia que es lo que los anglosajones llaman el common law que está basado en justamente todos los precedentes de los jueces que este sistema si ustedes quieren es más eficiente en el sentido de que permite tener en cuenta para la elaboración del derecho las situaciones económicas concretas que se producen en la sociedad esto es mientras nosotros estamos aquí charlando a lo mejor en el congreso están dictando una ley que va a modificar la vida de todos nosotros y no sabemos de qué modo a lo mejor nos perjudica a lo mejor nos beneficia no lo sabemos ni ni siquiera podemos opinar porque ellos están dictando la ley que va a ser de carácter general y obligatoria para todo el mundo a partir de mañana en cambio en un sistema de derecho judicial para que haya una decisión de un juez tiene que haber un conflicto y en ese conflicto el interesado puede hablar puede opinar y el juez puede elaborar una norma que sea razonable y eficiente al problema que está resolviendo el derecho de elaboración judicial es más el derecho es más un mecanismo para resolver conflictos que para crear normas y esto hay toda una doctrina daría para una charla especial pero que se demuestra de alguna manera que el derecho de elaboración judicial en estos términos es bastante más eficiente para resolver conflictos que el sistema jurídico continental que tenemos nosotros de un congreso dictando leyes generales y obligatorias para todo el mundo sin tener en cuenta que no hay dos casos iguales no hay dos situaciones iguales los conflictos entre personas siempre son conflictos individuales aunque versen sobre el mismo tipo de discusiones hasta ahora vimos todos estos principios que son casi naturales de cuáles son las herramientas de la teoría económica vimos que el sistema jurídico debería adecuarse a estas herramientas para poder ser eficiente y ahora vamos a ver cómo influye cómo influiría algunos puntos fundamentales de cómo influye todo esto en el tema de los recursos naturales y en la protección del ambiente entonces podríamos elaborar una cantidad de cosas seguramente muchos de ustedes me van a decir que lo que les voy a explicar ahora suena frío todos lo que queremos es salvar a las ballenas pero el punto es que hay muchas formas de salvar a las ballenas y no necesariamente poniendo barcos que choquen contra los balleneros japoneses es la manera más eficiente de lograr salvar a las ballenas a lo mejor encontramos que hay otras por más que tengamos una fuerte inclinación por preservación del ambiente hay una tendencia superior individual de maximizar la utilidad digo posiblemente varios de ustedes hoy habrán venido en auto a la universidad todos los que vinieron en carro hasta aquí saben que están contaminando el ambiente podrían haber venido caminando si realmente quieren preservar el ambiente podrían haber venido en bicicleta podrían haber venido a caballo y de esta manera tener un aire más limpio sin embargo los costos para ustedes de caminar desde su casa hasta aquí o venir en bicicleta y subir la colina que tienen que subir aquí y todo lo demás no se justificaba en términos de maximización de utilidad es decir por más que yo quiera preservar el ambiente para mí es más útil venir en carro que venir caminando en todo caso que otro venga caminando y deje de contaminar pero yo vengo en carro y esto es un ejemplo muy burdo de algo que es muy cierto es decir nosotros maximizamos nuestra utilidad en el proceso de maximización de utilidad y en la determinación de cuáles son nuestros objetivos a lo mejor la preservación del ambiente cumple un rol muy importante y a lo mejor alguno de ustedes lo pensó y se vino caminando y se levantó a las 4 de la mañana para llegar caminando hasta aquí porque no quería contaminar el ambiente con su carro pero eso no es eficiente elaborar un sistema jurídico que tenga que depender prácticamente de una especie de religión proteccionista del ambiente todos nosotros individualmente vamos a tender a maximizar la utilidad al momento de justamente de establecer preferencias individuales probablemente van a priorizar otras actividades antes de la preservación del ambiente ustedes seguro si se ponen a hacer un análisis mental de lo que hicieron en las últimas 48 horas van a encontrar una larga lista de actividades que han hecho contaminando el ambiente ahora lo hicieron ¿por qué? porque lo que estaban haciendo era prioritario de acuerdo con la maximización de su propia utilidad es decir el análisis privado que hicieron fue está bien es una lástima que estoy contaminando del ambiente pero para mí es más importante hacer esto que estoy haciendo ahora y esto no es un crimen esto es simplemente como la gente funciona y si nosotros queremos elaborar un sistema jurídico que funcione eficientemente tenemos que tener esto en cuenta porque lo contrario es luchar contra la marea sería muy difícil lograr mecanismos de preservación del ambiente que no tengan en cuenta como la gente se conduce yo vivo en Buenos Aires en las afueras de Buenos Aires hay algunos ríos que normalmente están bastante contaminados y siempre se le echa la culpa a las empresas que tiran residuos así vamos a volver sobre este tema después pero viene a cuento de esto yo a veces paso por el borde de un río para ir a una casa que tengo y lo que veo es que hay algunos asentamientos y barrios de personas que tiran toda su basura al río y entonces uno diría bueno pero por qué esa gente contamina no son los ricos los que contaminan solamente todos contaminamos y el gran producto de contaminación del río no es la fábrica que tira sus residuos porque además es mucho más fácil de controlar sino miles y miles de personas que tiran su basura al río y entonces uno dice ¿y por qué lo hacen? no tienen conciencia ecológica no, no la tienen en realidad maximizan su utilidad es más barato para ellos tirar la basura al río que buscar un mecanismo de juntar la basura recolectarla y llevarla a algún lugar donde pueda ser tratada eso cuesta dinero eso cuesta tiempo que lo haga otro yo por ahora a mí me sirve tirar la basura al río me dirán son unos malvados no están actuando maximizando utilidad y si queremos evitar esto lo que tenemos que hacer es encontrar mecanismos que le generen incentivos a esas personas para hacer otra cosa distinta con su basura tengan en cuenta nuestros recursos son escasos y por lo tanto tenemos que ver cómo los distribuimos si nosotros tenemos que emplear parte de esos recursos en hacer cosas que no nos interesa hacer pero que son importantes para preservar el ambiente no tenemos incentivos para hacer eso digo yo tengo 200 quetzales ¿por qué voy a tener que invertir 40 o 50 en hacer cosas que a mí no me sirven pero que sirven para preservar el ambiente? si puedo evitarlo lo evito si puedo ser free rider es decir yo no hacerlo y que todos los demás lo hagan es la situación preferible para que yo lo haga lo que hay que hacer es que el sistema jurídico me dé incentivos a mí para preservar el ambiente en lugar de imponerme costos para preservar el ambiente vuelvo a lo mismo de lo contrario necesitamos una religión ecológica y que todos hagamos las cosas por fe prácticamente y no por interés y este tipo de soluciones normalmente no funcionan como hablábamos antes que vinculado con los derechos de propiedad las personas van a tener incentivos mucho más fuertes para preservar el ambiente en lugares donde tienen derechos de propiedad definidos que en lugares de propiedad pública digo al hecho de que seguramente sus casas estén más limpias que las calles tiene que ver con que a ustedes les interesa que sus casas estén limpias y respecto de las calles les interesa que las calles estén limpias pero que las limpie otro en realidad en la medida en que las calles son bienes públicos y nadie tiene un poder sobre las calles específico la situación mejor es yo soy un freerider me encantaría que la calle esté limpia me encantaría que las plazas estén limpias y en la medida de lo posible me encantaría que los demás paguen para limpiar las calles y yo poder disfrutar de calles limpias y parques limpios y utilizar mi dinero para limpiar mi casa ahora como todos piensan de la misma manera en el fondo nadie termina pagando por limpiar las calles y nadie termina pagando por limpiar los parques Garrett Harding es un economista que escribió un artículo que se llama la tragedia de los comunes en los años 60 que planteaba perfectamente este punto decía bueno miren la propiedad pública genera problemas muy fuertes y llevémoslo a un ejemplo vinculado con la preservación de la vida silvestre por ejemplo o de los recursos naturales imagínense ustedes una sociedad una tribu que vivimos en una tribu donde hay propiedad colectiva esto es la propiedad es de todos y todos pueden aprovecharla yo me encuentro estoy cazando una liebre estoy cazando liebres las liebres son de todos en realidad están disponibles para que todos las aprovechen y se transforman en propiedad privada una vez que alguien las cazó y se las llevó me encuentro con una liebre preñada ¿qué hago? ¿qué incentivos tengo en un sistema de propiedad colectiva? la cazo de todos modos porque si no la cazo yo ahora y me la como la va a cazar el que viene atrás estamos todos compitiendo por obtener recursos si la propiedad es privada y yo soy dueño del campo ¿qué hago con la liebre? dejo que tenga las crías y después aprovecho todas las crías que la liebre me da es decir la tendencia a la devastación es mucho más grande cuando las personas compiten por llegar primero para obtener el recurso porque si no llegan ellos va a llegar el otro hay un caso muy interesante que es el caso de Argentina cuando los españoles llegaron a Argentina trajeron vacas largaron las vacas en la pampa muchas pasturas muy buenas lindo clima mucha agua en poco tiempo se reprodujeron terriblemente como ganado cimarrón esto es como ganado salvaje y hay una cosa una historia muy interesante que se consideraba que para principios del siglo XVIII había unos 60 millones de cabezas de ganado cimarrón esto es los españoles llegaron a Buenos Aires el primer asentamiento fue destruido por los indios y se fueron volvieron como 40 años después ya las vacas se habían reproducido la ciudad era pequeña no consumía demasiada cantidad de ganado y el ganado se reproducía hasta que la gente empezó a crecer la población empezó a crecer y se producían verdaderas lo que llamaban las vaquerías expediciones de caza de vacas donde a lo mejor se mataba un animal nada más que para sacar un pedazo de carne y se dejaba todo el resto pudriéndose y para fines del siglo XVIII en un siglo la cantidad de ganado había disminuido al 10% de 60 millones a 6 millones ¿por qué? porque era en realidad una competencia para ver quién llegaba primero a las vacas para poderlas aprovechar las vacas eran del primero que las matara y esto prácticamente acabó con la población de vacas bueno, lo mismo pasó con los bisontes en los Estados Unidos ¿qué es lo que salvó a las vacas de la extinción? dos pequeños adelantos tecnológicos el alambre y la yerra esto es se pudo determinar se pudieron establecer derechos de propiedad sobre los animales en forma digamos con bajos costos de transacción es decir uno cercaba un pedazo de su terreno le ponía una marca al animal para que se supiera que era de él establecía un sistema de respeto del derecho de propiedad cuando los animales tenían esa marca y a partir de ahí en vez el incentivo dejó de ser voy a matar todas las vacas que pueda antes de que venga el otro para hacer yo quiero que mis vacas se reproduzcan lo más que puedan porque las crías de esas vacas van a ser mías la definición de derechos de propiedad cambia completamente los incentivos por eso es que Harding hablaba de la tragedia de los comunes o la tragedia de la propiedad comunal cuando las cosas son de todos no son de nadie y en realidad terminan siendo el primero que las aprovecha y cuando esto ocurre hay una gran tendencia a la sobreexplotación mientras que cuando hay derechos de propiedad definidos en realidad lo que uno quiere es que su propiedad crezca lo más posible ustedes tenían el caso de los elefantes en Angola y en Sudáfrica en Sudáfrica hay cotos de caza privado y se quede que barbaridad estos insensibles animales que quieren matar elefantes sin embargo bueno ir a cazar un elefante un coto privado de caza tiene que pagar 20.000 30.000 dólares para poder cazar un elefante con lo cual el dueño de ese lugar lo que quiera es tener la mayor cantidad posible de elefantes en Angola en realidad había leyes proteccionistas terribles respecto de los elefantes esto no podía evitar la caza clandestina la caza furtiva por la comercialización del marfil y esto hizo que en el país donde los elefantes eran totalmente protegidos prácticamente se extinguieron mientras que en el país donde se los mataba expresamente se los cazaba en cotos de caza las manadas de elefantes crecieron terriblemente porque tenían dueños y los dueños querían que su manada creciera hace unos años en una convención sobre el tema de ecología apareció un gobernador de Amazonia en Brasil cuando se hablaba de Amazonia que la querían convertir en una especie de reserva del mundo y el señor empezó su charla que nunca me lo voy a olvidar diciendo si ustedes están en la Amazonia y están cazando yacarés y aparece un guardia forestal no le disparen al yacarés dispárenle al guardia porque de acuerdo con la ley brasilera si le disparan al guardia tienen menos pena que si le disparan al yacarés y el tema es que todas esas legislaciones no permiten eliminar la casa clandestina del yacarés en realidad la definición de derechos de propiedad es lo que hace que haya cada vez más yacarés si quieren yo les preguntaría qué piensan ustedes que están en peligro de extinción en el mundo hoy las gallinas o las ballenas probablemente las ballenas y cuál es la diferencia entre las gallinas y las ballenas las gallinas tienen dueño y hay incentivos para incrementar lo más posible la cantidad de gallinas las ballenas no tienen dueño y entonces la competencia es yo la quiero matar primero porque si no la mato yo la voy a matar el barco que viene atrás y por lo tanto es un incentivo constante a aumentar todavía más la devastación del recurso llevemos esto a la protección del ambiente les hablaba hoy el río que es contaminado por supongamos empresas que contaminan el ambiente los ríos en Argentina son propiedad pública el estado es el titular de los ríos no hay derechos de propiedad sobre los ríos y por lo tanto la protección de la contaminación del río está en manos de organismos estatales cuando ustedes piensan que alguien está contaminando van y hacen una denuncia y actúa un organismo estatal que va hacia una inspección y eventualmente le aplica una multa o le clausula el negocio todo esto para preservar el ambiente ahora como no hay definición de derechos de propiedad que es lo que ocurre en la práctica los funcionarios del gobierno no tienen demasiados incentivos para actuar los particulares no tienen un interés propio en denunciar más allá de su interés por la preservación del ambiente pero económicamente no tienen ningún beneficio y las chances de corrupción se decrecientan porque en la medida en que hay una autoridad que es la que aplica sanciones el empresario que es lo que va a hacer un análisis costo-beneficio que me conviene más buscar un mecanismo para dejar de contaminar o pagarle un soborno al funcionario cada vez que viene mientras que el pago del soborno sea más barato no tengan dudas que en cualquier parte del mundo aún en Suiza el soborno va a ser preferido a lo otro ¿cómo se puede solucionar esto? si los dueños de las casas que están sobre el río tuvieran derechos de propiedad definidos y pudieran actuar en su propio nombre y pudieran decir mire el hecho de que usted contamine el agua me está perjudicando directamente y mañana yo voy a los tribunales a demandarlo no el nombre de la ecología o de derechos de tercera generación sino el nombre propio para que me pague a mí por la contaminación que usted me está causando la relación costo-beneficio cambia automáticamente al empresario que va a empezar a tener 500 demandas por semana de propietarios interesados en cobrar ellos una indemnización por la contaminación que están padeciendo en algún momento le va a convenir dejar de contaminar y empezar a buscar soluciones a su empresa porque de lo contrario le sale muy caro pagarle a todo el mundo uno anda por las calles y ve los buses que lo envuelven a uno en una nube tóxica negra cada vez que pasan más allá de la contaminación auditiva cuando ustedes en casi todos los países del mundo el problema de la contaminación de los buses se resuelve con un organismo estatal que los controla y que les aplica multas esto genera corrupción por un lado no resuelve el problema ¿qué pasaría si ustedes pudieran ir a un tribunal y decirle mire el bus número tanto de tal compañía en tal esquina a tal hora me contaminó el aire que yo estaba respirando y ustedes o lo que sería muy probable organizaciones que nuclearan a los a los damnificados pudieran actuar en nombre propio y para el propio beneficio en dos meses en la relación costo-beneficio a los buses les convendría mucho más dejar de contaminar que estar pagándoles a ustedes todo el tiempo la definición de derechos de propiedad fíjense puede resolver muchísimos de los problemas que hoy queremos resolver con la ley y las leyes que intentan resolver los problemas muchas veces entorpecen la solución y lo que generan son ciertos nichos de corrupción alrededor de aquellas personas que tienen que aplicar esas leyes mantener los recursos naturales dentro del ámbito de los bienes públicos incrementa los riesgos de contaminación de sobre explotación y disminuye las posibilidades de control el control por el damnificado para el propio beneficio siempre es mucho más eficiente por los incentivos de los que hablamos al principio que el control centralizado en un organismo público que tiene todos los vicios de los que hablamos y de los que podríamos hablar el corolario de todo esto es que si el orden jurídico respeta cómo funciona el proceso económico ustedes van a poder encontrar formas de definir mejor los derechos de propiedad de disminuir los costos de transacción de generar incentivos para no contaminar porque le saldría más caro y en todo caso eliminar los freeriders en realidad en la medida en que ustedes tienen un auto que anda mal y contamina el aire en la medida en que ustedes andan por la calle y dicen bueno que otros se encarguen de proteger el ambiente yo lo contamino un poquito nada más soy un freerider de la contaminación cuando los derechos de propiedad están bien definidos se van eliminando los freeriders porque siempre va a haber alguien que lo va a poder ir a demandar en nombre propio y en el propio beneficio tenemos un problema con los bienes públicos la mayoría no es casual que la mayoría de los problemas ambientales se produzcan en ámbitos donde hay bienes públicos el aire el agua los parques y todo lo demás la tragedia de los comunes que ya hablamos la propiedad comunal genera incentivos para contaminar o devastar mientras que la propiedad privada genera incentivos para proteger y para preservar los recursos el problema de los freeriders que otros se encarguen de la contaminación total lo mío no es tan importante pero si 10 millones de personas piensan lo mismo terminamos todos contaminados la definición de derechos de propiedad tiende a eliminar los freeriders y por eso es que es uno de los puntos fundamentales que cualquier ley que se encargue de discutir el tema de la preservación del ambiente y los recursos naturales debería tener en cuenta buenos días tal vez dos preguntas muy básicas pero como es una cuestión jurídica no tengo mucho conocimiento del tema que constituye un derecho de propiedad en el sentido de que en algún momento las cosas no eran de nadie digamos América no había sido descubierta por lo tanto no era de nadie es algo que surge de las interacciones y acciones de las personas o es alguien que reclama una propiedad como funciona eso y como se delimita la propiedad de que es de quien por ejemplo en Guatemala los lagos, ríos y todos los factores naturales son del estado como se podría pasar de la propiedad del estado a la propiedad de las personas por ejemplo yo sé que las frecuencias radiales son otorgadas a los individuales a través de usufructos que otro tipo de medidas se podrían hablar ahí bien en principio ahí es importante tener en cuenta que hay una definición jurídica de derecho de propiedad y una definición económica de derecho de propiedad en general en economía cuando se habla de derecho de propiedad no es solamente el derecho de dominio o sea que yo puedo ejercer sobre esta botella todos los derechos que yo quiera sino que toda forma en la cual una persona puede entrar en contacto con un bien un servicio toda potestad que alguien tenga aunque sea limitada respecto a determinado bien constituye desde el punto de vista económico un derecho de propiedad derecho de propiedad es el conjunto de potestades distintas que todos tenemos y que incluso pueden coexistir entre varias personas sobre la misma cosa es decir algunos pueden tener potestad para hacer algo con esta botella otros para hacer otra cosa y cada vez que el orden jurídico define esas potestades está definiendo derechos de propiedad ahora hay muchas teorías sobre cuál es el origen del derecho de propiedad yo diría que la más la más realista es que el derecho de propiedad originalmente fue un acto de fuerza alguien tomó algo y se lo apoderó y lo convirtió en algo de su propiedad lo que pasa que a partir de a través de los siglos a través del tiempo ese acto de fuerza se convirtió se legitimó de algún modo en justamente su aceptación por el resto de la comunidad y a través del transcurso del tiempo y del ejercicio de los derechos de propiedad esa propiedad se fue compartimentando se fue digamos atomizando en toda la comunidad a través de tratos voluntarios el origen inicial hace siglos de los primeros derechos de propiedad y es cierto los españoles llegaron a América y se distribuyeron mano militar y la tierra ahora es que alguien hoy cinco siglos después cuestione el derecho de propiedad tuyo para vivir en tu casa porque en realidad el origen de ese derecho fue un acto de fuerza de alguien hace 500 años ya no tendría sentido y entonces hoy en el mundo se buscan formas de se han ido buscando formas de ir reconociendo esos derechos que surgieron a partir de la apropiación pero que después se estabilizaron y vos me ¿cuál era la otra parte de la pregunta que se me fue? ¿cómo se puede pasar de la propiedad de los recursos naturales a la propiedad individual bueno por esto mismo de que la propiedad no es solamente el dominio hay formas de establecer derechos de propiedad de muchas maneras por ejemplo en Escocia hay ríos que por una tradición de common law tienen derechos de pesca entonces de pronto hay ríos que son públicos en el sentido que cualquiera puede andar por sus riberas pero no todos pueden pescar en el río hay ciertas personas que tienen un derecho de propiedad sobre los peces o de preferencia sobre la pesca que se pueden intercambiar y vender y este tipo de derechos se pueden establecer el problema es que a ver cuánta propiedad pública y cuánta propiedad privada en una sociedad va a haber va a depender siempre de una decisión política de algún estilo de alguna naturaleza lo que no debería dejarse de lado es que en cualquier lugar donde haya propiedad pública va a haber los problemas de los que hablamos digo no es casual que normalmente en los lugares donde hay cursos de agua que son privados lagos o ríos en ciertos países donde se pueden establecer derechos de propiedad no hay mayormente problema de contaminación y los mayores problemas de contaminación están dados en los lugares que son librados al dominio público yo creo que la concepción del derecho sobre estas bases permite que la imaginación y la tecnología resuelve los problemas vos mencionabas el tema de las frecuencias de radio durante mucho tiempo hubo grandes discusiones respecto de las frecuencias de radio si el Estado tenía que distribuirlas de qué manera hoy la tecnología permite que pueda haber infinitas cantidades de frecuencias disponibles y que en realidad uno podría tomar el derecho de ocupar una frecuencia vacante y esto no generaría problemas para nadie ya la tecnología hace que las frecuencias de radio dejaran de ser un bien escaso a tal punto que en realidad hoy no habría prácticamente justificativo para que se regule el uso de la frecuencia de radio simplemente establecer derechos de propiedad a medida que se van ocupando el tema es que cuando uno usa una de las consecuencias de las leyes que intentan regular el proceso económico es que entre otras cosas desalientan la inversión en tecnología para encontrar otro tipo de soluciones entonces cuando queda abierta la posibilidad de tener un beneficio económico invirtiendo en tecnología es así como se descubren una cantidad de cosas que permiten que hoy digo hace 30 años atrás era impensable que uno pudiera aprender un televisor y tener 500 canales disponibles eran decían cómo va a haber 500 canales y hoy puede haber 500 puede haber 1.000 o los que quieran y cuando la televisión digital esté funcionando plenamente prácticamente el espectro es ilimitado entonces la tecnología les resuelve problemas y después lo que hace falta es que el sistema jurídico esté en consonancia con esa tecnología y permita definir derechos de propiedad sobre ello licenciado yo quisiera preguntarle cuál es su postura sobre los derechos de propiedad intelectual deben estar protegidos o no referente a las marcas patentes e invenciones bueno esa es la pregunta del millón de dólares ahí tiene dos teorías que son bastante sólidas desde el punto de vista intelectual a priori para justificar una posición y la otra el tema es bueno ustedes invirtieron tecnología invirtieron tiempo y dinero en desarrollar tecnología y descubrieron algo ese algo pasa a ser del dominio cualquiera lo puede copiar o ustedes deberían tener un derecho de propiedad exclusivo aunque sea por algún tiempo sobre ese descubrimiento la la tesis que les plantea la patente el derecho monopólico sobre una equis cantidad de tiempo el argumento económico es que bueno ustedes invirtieron dinero invirtieron tiempo descubrieron algo que nadie más descubrió y por lo tanto para que haya incentivos en la inversión de recursos en tecnología uno tiene que tener la seguridad de que si descubre algo va a poder usufructuarlo económicamente durante cierto tiempo los que dicen que no tienen varios argumentos por un lado que en realidad no hay un monopolio sobre la inteligencia es decir cualquiera puede acceder a cubrimientos y de hecho en la historia del mundo no tanto ahora porque la ciencia está mucho más interconectada pero en la época en que había un científico en Alemania otro en Estados Unidos y otro en Rusia y estaban tratando de inventar algo y que posiblemente estaban trabajando en lo mismo sin saberlo no era muy infrecuente que llegaran al mismo descubrimiento en periodos más o menos contemporáneos y entonces la pregunta es ¿le damos un monopolio al primero que llegó a la oficina de patentes? ¿y por qué el que llegó 10 minutos después no va a tener ese derecho? y por otro lado también otro argumento de si ustedes quieren deficiencia es que los monopolios como en todos lados son ineficientes y por lo tanto es mucho mejor dejar librado un descubrimiento que todos lo puedan aprovechar y a partir de él seguir produciendo que no yo creo que ese es un tema de frontera en esto las dos posiciones tienen argumentos muy fuertes y yo creo que como todos los temas de frontera finalmente se resuelven en forma pragmática en la sociedad no principista y por eso es que lo que se genera es la idea de que uno tenga una patente pero que esa patente no sea demasiado extendida en el tiempo para no producir todos los demás problemas que tienen los monopolios en ese caso generar incentivos para que uno investigue pero sin interrumpir o interferir en el desarrollo tecnológico creo que las patentes deberían ser en todo caso limitadas en el tiempo sobre todo porque en el mundo actual la tecnología avanza muy poco en forma digamos en forma original casi toda la tecnología se basa en tecnología anterior y hay un desarrollo tecnológico muy fuerte que va creciendo a partir de pasos muy pequeños y si uno estableciera monopolios sobre cada uno de esos pasos que además perduraran el tiempo eso entorpecería aún más todavía el desarrollo tecnológico creo que es uno de los grandes temas de discusión hoy en día no es casual que en todas las convenciones inclusive políticas sobre este tema se matan entre ellos los que tienen una posición y la otra pero yo en principio pienso que se podría reconocer una patente por tiempo limitado ¿Qué sucede en el caso de Estados Unidos? si mal no estoy en Alaska descubrieron yacimientos petrolíferos sin embargo en la cámara baja creo yo los demócratas están oponiendo a que haya excavaciones privadas en el sentido que ellos consideran que si hacen eso va a haber una degradación del medio ambiente entonces la lógica de los demócratas aquí opera al contrario es decir si hay actividad privada en esos lugares va a haber degradación del medio ambiente bueno ahí el problema es que justamente se está explotando petróleo en un área pública cuando tenemos propiedad pública vos me estás diciendo que los descubrimientos son en zonas en zonas privadas o en zonas públicas cuando si la zona es privada no hay problema porque en realidad si contamina va a tener que indemnizar y ahí es donde el análisis económico del derecho genera los incentivos si yo voy a explotar petróleo en un lugar donde corro el riesgo de que si llego a contaminar el área voy a tener que pagar una indemnización enorme a lo mejor no me conviene explotar petróleo o a lo mejor sí me conviene pero invirtiendo mucho más dinero en la protección o en la preservación de que no haya problemas ahora cuando la tierra es pública ya no depende de este tipo de análisis económico sino de cuestiones políticas y entonces obviamente para los políticos es mucho más fácil la prohibición si no se puede explotar petróleo aquí porque si se explotara el petróleo y se contaminara muy probablemente el sistema de respuesta por la contaminación sería mucho más ineficiente que si hubiera un propietario reclamando un nombre propio es el problema de la tragedia de los comunes nuevamente todos los lugares donde hay propiedad pública las decisiones dependen de una decisión pública y esto es a la larga ineficiente económicamente si hubiera un propietario que es lo que pasa fundamentalmente en los países donde la propiedad del subsuelo es del propietario del suelo hay derechos de propiedad definidos el que explota el petróleo en Texas se cuida de no contaminar ya sea porque la superficie es propia y no la va a contaminar o porque ha hecho un contrato con el superficiario y si llega a contaminar va a tener que pagar enormes indemnizaciones y esto desalienta o en realidad alienta a tener mucho más cuidado en no contaminar el área si ustedes tienen una concesión pública en Argentina o en Venezuela o en cualquier otro país donde el Estado es el dueño del petróleo ustedes van ponen su pozo contaminan todo y nunca pagan nada es una tragedia en ciertas zonas de Argentina están totalmente contaminadas y devastadas por las empresas petroleras que como contratan con el Estado no se cuidan de no contaminar la superficie porque es de un particular que no tiene poder para poderlos demandar gracias aplausos